Bueno, estamos aquí en nuestro destino, vamos ya bajando. Creo que ya es justo y necesario divulgar el porqué de nuestra misión. ¿No es así? Es correcto. Vean lo que nos lo paga. De esta seda estamos muy atrás. Y si no se han dado cuenta por los colores fiesteros, quizás... Happy Planet. No, no es Happy Planet. Raza fiesteros, con sus atuendos, niños con espaditas. Uno podría pensar que es una convención de cómics cualquiera. Pero no, estamos afuera de Julio Cepeda. Ah, como que la fila va para allá, así que estamos aquí mal. Vamos para allá. Oh, bastante ridículo, pero no es tan ridículo este tipo. No, no, no. Mira eso. Estás a mi costumbre, hermano. Me gusta estos tijuacos o algo así. Más bien parecía el güey este, el de... El de... ¿Cómo se llama el güey? El perro chido, el de la parodia. Ajá. ¿A un lado? ¿A un lado? Yo le he pisado uno para su mato. Con... Agua. Con la canción de Star Wars. O sea, para que te... Tira la manta, ya te digo. No hay un paréntesis. No hay un paréntesis. ¿Qué para los paréntesis? No sé. Solo me lo recuerdo. Es como la tradición. Sí, la phantom manas. Cuando vean los paréntesis, con las paréntesis, con los paréntesis, y todo lo que está. ¡BOOM! Todo el mundo está diciendo, ¡Ah, la fecha! y salen en el edificio nadie se preocupa esta un super piratisipo es el mas chido del chubaca ahorita tengo que parecerle a la pelicula esta la parodia como se llama el pinche perillo según el era el jedi que salia en Clone Wars el werewolf ah te mamaste con razon con razon esta bien paso adelante a ver si logramos captarlo en todo su esplendor que viene esta enfrente chequenlo no las das porque no tengo su maquina esta es la mamada pues no pero pues tomese en cuenta que contrataron reflectores nos traen aqui con pompa y al rato lo decía la guarda yo tomo el fútbol a huevo wey si te lo tomo como chingados que no sigo 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 ah esta bien fiestero lo unico pedo es que estamos a encalamar la filna y nos van a ganallar las figuras chiditas pero pues pero pues bueno un mas rito mas hacemos otro reporte pero si nuestra misión celestial es acaparar varias figuras de super lujo de Clone Wars y 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